Estamos de regreso, don Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Estoy viendo que vas a tocar un tema diferente, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de las invitaciones que nos han hecho. En primer lugar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, en su Dirección General de Energía y Actividades Extractivas, nos hizo el favor de invitarnos, el director, el licenciado Galo Galeán Herrera, a formar parte de un grupo de trabajo, de una norma oficial mexicana nueva, que consiste en crear un marco metodológico y normativo para la verificación de los gases de efecto invernadero. Me explico. Los compromisos que ofreció México ante el Acuerdo de París en diciembre del 2015, que este gobierno federal que encabeza el señor Peña Nieto, esas reducciones que prometió México como país, tienen que ser inventarios de cada sector, pero tienen que estar verificadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay entidades de tercera parte, que no son ni del gobierno, ni son de los empresarios, sino son auditores externos independientes, sean nacionales o extranjeros, los que van a verificar esos inventarios. México no puede acreditar ante el Acuerdo de París una reducción de gases de efecto invernadero, si no presenta inventarios iniciales verificados, y luego al 2020, al 2024 y al 2030, tiene que ir presentando por cada sector, por cada sector, esos inventarios verificados. Entonces, esta norma se necesita para poner las reglas del juego de cómo se van a verificar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Pemex. Pemex hoy ya está empezando a verificar sus emisiones. Los dos grandes emisores... Pemex y CFE. ...que generan más gases, perdón. Es Pemex y CFE. Exacto. Ellos son los que generan más de un millón de toneladas al año de CO2 equivalente al año. Así se llama. CO2 equivalente al año. Bueno. Entonces, ellos ahorita están ante auditores externos, en este caso, internacionales. Se llama Ruby Canyon. Es una excelente verificadora norteamericana, muy prestigiada. Entonces, llega y le dice, a ver, vamos a determinar tus emisiones. A ver, quiero ver tu consumo energético propio. ¿Verdad? Porque acuérdate que las refinerías y todas las instalaciones de Pemex también consumen energía eléctrica y también consumen sus propios combustibles. Cochinos, ¿verdad? Pero combustibles, al fin. Salamanca. Vamos a hablar de Salamanca. Entonces, nada más que, ¿qué crees? Hay una resistencia enorme, porque como nunca los señores de Pemex nunca están acostumbrados a rendirle cuentas a nadie. A nadie, absolutamente. Dínoslo en Salamanca. Los indicadores, que son mis amigos, ya me lo confesaron, me dijeron, oye, estos cuates, pareciera que esa información es así como secreto de Estado. O sea, yo les estoy pidiendo sus consumos internos y me lo tienen que demostrar. Y la famosa agencia esa que se formó para cuidar las emisiones energéticas. La agencia de seguridad ambiental, bueno, ese es un organismo que ya hablaremos de él otro día, que no me gusta, pero bueno. El tema es este, hay una resistencia natural, porque acuérdate que esa poderosa burocracia adentro de Pemex, esos ingenierazos, que valga la pena también, vamos a señalar también, hay que reconocerlos. Yo reconozco, te voy a decir, ¿por qué? Porque son magos, son como magos. ¿Por qué? Porque están operando, por ejemplo, en Salamanca unos fierros viejos, que tanto en Irán, Irak, en Egipto o en Estados Unidos, ya hubieran tirado esa refinería. O sea, esa refinería ya sería chatarra. Pero en México todavía funciona, digo, 20%. Y cuando hacen una reingeniería o reconstrucción, no se presta para puras tranzas. Por eso. En el 2008, Calderón, Felipe Calderón Hinojosa fue a Salamanca, dijo, 20 mil millones. A la reconfiguración le llaman. La reconfiguración. Bueno, entonces el tema es ese, ahorita estamos en eso, yo estoy participando, nos invitaron a los expertos, yo soy una ONG experta en gases de efecto invernadero, y yo estoy participando en este grupo. Muy bien, muy bien, Carlos. ¿La empresa privada tiene que someterse a esto también? Claro, ya, ya a partir de marzo de este año, ahora vienen de un millón para abajo hasta 100 mil, ahora sí. Ahora ahí ya van a entrar otro grupo de grandes y poderosas empresas que generan de un millón a 100 mil toneladas. No van a empezar los empresarios a quejarse de que no, nos quieren regular mucho y es muy caro. No, pero son acuerdos internacionales que tenemos... A ver, déjame preguntarte algo. Para las empresas norteamericanas, japonesas, francesas y alemanas que están instaladas en México, ¿es más barato el tema ambiental que esas mismas empresas en sus lugares de origen? Claro, por supuesto, porque aquí no están cumpliendo al 100%. Aquí hay una... Ante una legislación más laxa y no cumplen al 100%. Hay un tratamiento más amable, diría yo, para decirlo bonito. O sea, es más permisible México que Alemania, que Estados Unidos o Japón. Entonces, por eso están contentos aquí. Por eso no se quieren ir. Por eso, aunque diga Trump que se acabe el tratado, o no, ellos dicen, no, no, espérate, espérate, ¿cómo crees? O sea, sí hay un tratamiento diferente a estas transnacionales. Pero bueno, este tema de la verificación de los lugares de efecto inmediato es una obligación internacional y lo tenemos que cumplir todos. De manera pues que ese es respecto a esa norma. Ahora, la otra que me interesa mucho más, porque a esta no le veo mayor problema, ahora vamos a la otra. A lo mejor tú no te acuerdas, pero yo voy a hacer una remembranza. En 1989, el jefe de la ciudad, Juan, el regente de la ciudad de México, se llamaba Manuel Camacho Soli. Me acuerdo perfecto, ¿cómo no? El señor ya falleció, ya es difunto, y tenía un jovencillo allá al lado que se llama Marcelo Ebrard Casaú. ¿Te acuerdas cómo le decían a Marcelo Ebrard? ¿Cómo? Le decían Chucky. Exactamente. En el equipo de Colosio y los enemigos de Camacho. Ahorita, a propósito de que el niño de Colosio, sí sabes, ¿verdad? El hijo va a ser candidato a diputado. Colosio Junior se postula por Movimiento Ciudadano a Diputado Federal, ¿sí sabes? Sí, Luis Donaldo... Bueno, Junior. Junior. Entonces, recuerdo que en aquellos años nos estábamos ahogando en la Ciudad de México con la contaminación atmosférica, y entonces los japoneses nos regalaron no sé cuántos millones de dólares para que pusiéramos la primera red de monitoreo de calidad ambiental de la Ciudad de México. O bueno, del Valle de México. Y entonces, se instaló la red de equipos de monitoreo, digo, incipiente, con poquitos equipos de monitoreo. Se llaman estaciones meteorológicas, así se llaman. Y bueno, empezamos con unas cuantas, no sé, unas ocho, diez, y luego ya ahorita debe haber como cincuenta. Pero bueno, en aquel momento eran poquitas, y había que empezar a medir la calidad de aire. Entonces, cuando le llevaron los ingenieros, que me prohibieron decir su nombre, porque son amigos míos, son colegas del Instituto Politécnico Nacional, muy capacitados, cuando le llevaron las primeras mediciones al señor Manuel Camacho Solís, y las vio, y vio que estaban arriba dos, tres mil por ciento, dos mil o tres mil por ciento, arriba de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabes qué le dijo Camacho aquí a mi amigo, que no puedo decir su nombre? Le dijo, a ver, ingeniero, yo no voy a reportar esto a los capitalinos, ni aquí a los del Valle de México. No sé cómo le haga, invente lo que usted quiera, invente otra cosa para que reportemos la calidad de aire en otras unidades, en otra cosa rara, que no sea esta. ¿Inventaron los Imecas? Exacto. Entonces, inventamos el índice metropolitano de calidad del aire. Y cuando venían los gringos y venían los extranjeros, decían, oye, ¿y eso qué es? ¿Cómo que el índice metropolitano? Si las recomendaciones de la OMS se reportan en microgramos por metro cúbico. ¿Y ustedes inventaron el Imeca? Pues sí, el Imeca, ¿sabes qué es? Es un fake, como dicen los chavitos, es un fake. O sea, es un engaño, es un garlito, es un algoritmo. Oye, ningún periódico nunca dijo nada de eso. Bueno. Hasta la fecha. Mi querido Arnoldo, ya sabes cómo nos las gastamos en México, hombre. Somos buenos para la trampa. Entonces... ¿Y las organizaciones ambientales, sus amigos del Partido Verde? Ay, bueno, mis hermanos del Verde, por favor, hombre. ¿Eso quiere decir que los habitantes de la Ciudad de México han estado respirando aire de mala calidad? De muy mala calidad. Pese a todas las medidas. Pese a todo. Ha mejorado, ¿eh? Debo reconocer. O sea, del 89 a la fecha, por supuesto que ha mejorado. No, tampoco debo ser tan, 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 este, estricto. No, simplemente hoy seguimos respirando mala calidad de aire. Sí ha mejorado, pero falta mucho por hacer. Entonces, ¿ahora qué crees? Ya no se va a llamar índice metropolitano de calidad. Ahora ya le van a cambiar, se va a llamar nada más índice de calidad de aire. Ok, está bien. Le van a quitar lo metropolitano. ¿Y van a volver a subir el parámetro? ¿O se van a permitir...? No, vamos a hacerlo más estricto. Ok. Y lo que yo voy a proponer, no sé si con éxito, es que, ok, ¿quieren seguir reportando en un índice mexicano inventado? Está bien. Pero yo quiero que pongamos una tabla equivalente al lado de esos valores. De los de la OMS. Una tablita en donde se vea qué tan lejos estamos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la OMS. Voy a ver si puedo. No sé si se dejen, ¿verdad? Vamos a ver. Yo lo voy a proponer para decir, bueno, no pasa nada, hombre. Vamos poniendo una tablita al lado para que veamos a lo que equivale en cada contaminante. Entonces, un tema de transparencia, ¿no? Exacto. O sea, yo digo que lo menos que debemos hacer los mexicanos es reconocer lo mal que estamos. O sea, es como ahorita. Oye, van 230 mil muertos. Pues ni modo. Pues van 230 mil muertos. Pues ni modo. ¿Qué? ¿O qué? O los inventaron. O que no. Son reales. Los 230 mil muertos en 11 años son reales, mi querido Arnoldo, ¿no? Entonces. En este país siempre encontramos la manera de encontrar nuestra propia... Hasta inventamos la CONCACAF para poder ser el equipo más bueno ahí. Bueno, y creo que ya ni ahí lo somos, ¿no? Tienes razón. Inventamos las cosas. Pero bueno, ojalá que el gobierno de la ciudad y el grupo de trabajo donde estamos colaborando nosotros, ojalá que quieran acceder a esa petición. Ojalá decirles, oigan, vamos a interpretarlo también respecto a las normas, las recomendaciones, ¿eh? Porque no hay normas internacionales. Luego me preguntan, oye, ingeniero, ¿y cuál es la norma internacional? No, no, espérame, no hay normas internacionales. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en dos listados. Se llaman listados de calidad de aire. Entonces, invito a todos tus ciberescuchas, que son miles, que entren a la web, que le pongan ahí listados de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud, y les va a dar un documento amplio. Y por ahí en la página 60 o 60 y tantos, 70, están las tablas de un montón de contaminantes que ni siquiera monitoreamos nosotros. Nosotros nomás estamos con cinco contaminantes criterio. O sea, nosotros estamos en las cavernas comparados con los norteamericanos, los europeos. Por eso las cosas han seguido empeorando, Carlos. Pues sí. Por eso hoy tenemos contingencia no nomás en la Ciudad de México, sino en León y en Silao. Acuérdate que el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los empresarios, la Profepa, la PAHOT, o sea, hablando de Guanajuato, es una suma de responsabilidades entre el sector privado y el gobierno, entre funcionarios y el propio gobernador, que no se empeñan en que todos, 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 inclusive los que traemos auto también. O sea, tenemos... Déjame decirte cómo están las cosas. Hoy en Salvatierra, Guanajuato, bueno, ayer en Salvatierra, Guanajuato, un comando armado entró a rafaguear a una casa a cinco o a seis personas. Cinco murieron y uno sobrevivió. El sobreviviente fue a dar al hospital de Salvatierra y pusieron a un policía municipal a la que los resguardara, porque bueno, además era presuntamente un agente con antecedentes penales. Hoy en la mañana, no sabemos si los mismos u otros armados, personas armadas, llegaron al hospital de Salvatierra, entraron como Pedro por su casa, mataron al tipo al que ayer nomás dejaron herido, hirieron a una señora que estaba ahí y mataron al policía. Eso ocurrió hoy a las nueve de la mañana. ¿Sabes cuál es la preocupación en este momento de las altas autoridades de Guanajuato? Llámese Miguel Márquez Márquez, todo su gobierno. Bueno, la preocupación es que en un juicio en la Suprema Corte hoy se decretó que el Estadio León ya no es del municipio y sí es de un par de empresarios ahí vivos o vivales que ya se quedaron con el estadio. Es un tema, bueno, pues quizás importante, pero que nada que ver con lo otro, ¿no? Pues sí. ¿De qué crees que van a opinar hoy los funcionarios públicos? Los grandes, mira, los grandes problemas... Hay ruedas de prensa convocadas para hablar del Estadio León. Esas son el nivel de las prioridades que tenemos, Carlos. Del estadio. Es una vergüenza. Bueno, yo no digo que sea malo el fútbol, está bien, qué bueno que tengamos algo de... Bueno, sí puede llegar a ser malo si los futbolistas están respirando este aire que tenemos. Bueno, pues por supuesto que la calidad... Bueno, ya supiste que la feria empezó con un despliegue de mercadotecnia. Se gastaron ahí 400 o 500 mil pesos de cohetes, no obstante que había contingencia ambiental. Muy mal. ¿Y lo autorizó tu amigo de la parra? Bueno, pues es que, híjole, ya. ¿Qué digo del biólogo? Ya no sé ni qué adjetivos ponerle, pero bueno. No, ya salió un poco del debate diciendo, bueno, realmente no me pidieron autorización, lo hicieron sin permiso. O sea, la feria se manda sola. O sea, solitos, bueno. Yo nada más quiero informar por esta ocasión, ¿verdad? Ya no quiero hablar más del señor, el biólogo. Simplemente yo creo que debemos dar más importancia, más relevancia a lo que nos afecta a la salud de los mexicanos. O sea, no podemos ignorar los daños, graves daños a la salud de los niños y de los ancianos. Y de todos. O sea, también tú, todos ustedes están respirando una calidad mala, de aire, pésima. Entonces, te afecta la salud, Arnoldo. O sea, aunque no te caigas muerto ahorita, te estás muriendo, te estás envenenando. Porque estás metiendo en tus pulmones una serie de agentes tóxicos que están en el ambiente, en el aire ambiente que conocemos. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. O sea, sí, el fútbol es importante, claro, la seguridad. Estoy de acuerdo. Pero también la salud. La salud es lo más preciado que tenemos. Si no hay salud, Arnoldo, no hay nada. O sea... Todo fueron parte de las políticas públicas. Exacto. Por eso le pagas a unos burócratas ahí inútiles en la PAOT y en el Instituto Estatal de Ecología. Yo quisiera hacer un llamado, ahora que vienen las campañas, ahora que el señor Sinué ya lo van a... ¿Ya es oficial o todavía no Sinué? Pues es oficioso, pero ya casi es oficial. Ya no hay más. Ya todos los demás que estaban compitiendo con él se hicieron a un lado. Bueno, entonces va a ser Sinué. Ok. Bueno, pues qué bueno ya que sea Sinué. Adelante. Que el señor Sinué... ¿Por qué no le invitas al programa? Ahora que sea candidato. Ahora que sea candidato, ¿no? Invítalo. Tendrá que venir junto con todos los demás. Digo, ahora que haya equidad y haya candidatos de todos los partidos, vamos a hablar. Pues que vengan todos. Que abran aquí en Zona Franca. ¿Cuál es el problema? No, seguramente los estaremos invitando. Tú cuenta con eso. Vamos a preparar unas preguntitas, porque pues eso de que no sientes a todos, pues lo ves medio difícil, ¿no? Pero bueno, no importa. Hacemos las preguntas respetuosas para que contesten. Bueno, habrá un debate y a lo mejor tú asesoras al candidato del Verde, que es Felipe Camarena. Ay, caray, a ver, espérame, espérame otra vez, repíteme eso. Felipe Arturo Camarena va a ser, también oficiosamente, pero ya casi oficial, el candidato a gobernador del Partido Verde, que esta vez no va aliado con el PRI. Ay, no me diga. Bueno, que no le es Zona Franca, ¿verdad? Este es Arturo. Camarena. Camarena. Exdiputado federal, ya por el Verde y antes exprocurador de Justicia del PAN. Sí, él estuvo ahí, fue procurador, sí. Fue secretario de Gobierno. Lo conozco bien, pero mira, yo soy muy respetuoso de los partidos, sobre todo de los Verdes, yo no estoy de acuerdo con los Verdes, que quede claro. Tengo amigos, claro, tengo amigos como en todos lados, pero yo simplemente, al revés, yo les mando mis preguntas. Muy bien. Con antelación, para que consulten, se preparen y contesten y digan cuáles son sus propuestas para resolver todos los problemas ambientales, que son muchísimos. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, tú lo coordinas, mandamos las preguntas, se las mandas con antelación para que hagan el ejercicio. No, y como del tema ambiental, de otros muchos temas, de derechos humanos, de seguridad pública, de crecimiento industrial, de desarrollo social. Están en esos temas, que hablan las ONG, las asociaciones. No, te tenemos súper contemplado como el especialista de Zona Franca en el tema, de Verdes. Adelante, mi querido Arnoldo. Muy bien. Entonces, vamos a... Éxito en esas encomiendas y estaremos al tanto, otra vez tuyo, de cómo evolucionan estas dos cuestiones. Tú tienes la exclusiva de todo lo que estamos haciendo acá en México, ¿sí? Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.